40. Las podemos llevar, ¿no? Después. A ver. Si estás aquí es por tu constancia. Es por tu trabajo. Es por tu valentía. La que te hizo dar el paso un día. La que en los momentos de duda... Borraron las nubes. Qué bonito. Ahora seguid respirando fuerte encima de las tablas. Que es a lo que hemos venido. Suerte, compañera o compañero. María Peláez. Qué bonito. Me voy a poner a llorar, ¿eh? Enhorabuena. Disfruta. Pasa de los malos comentarios y vive. Rodéate de la gente buena. Estás ahí por algo, pero no te pongas tanto peso a tus espaldas. Mucho amor. Estamos contigo. Angie. Enhorabuena por haber defendido tu candidatura y al país con el amor y la fuerza que has mostrado en el escenario. Qué bonito. Ahora los sueños se hacen realidad y el camino será aún más bonito. Felicidades y a por todas. Tu amigo de Lerica. Toda la suerte para esta aventura que estoy seguro será única. Fuerza y ánimo. Eurovisión este año es tuyo. Disfruta. Vas a recordar esto para toda la vida y de momento es solo tuyo. Estamos orgullosos de ti. Y te esperamos para darte un abrazo gordísimo cuando vuelva. Si estás leyendo esto es porque has ganado. Así que muchísima suerte. Energía y sobre todo que la vas a romper. Para nosotros has ganado ya. O sea que disfruta y no te olvides de brillar. Primero felicidades. Disfruta de este pedazo de experiencia y sobre todo defiende tu tema y proyecto a muerte en Eurovisión y no solo allí. En el resto de tu carrera y en general de tu vida. Sobre todo sin miedo que debe dar bastante miedo. Marlena. Qué bonito también. Querida. Te deseamos la mayor de las suertes en Eurovisión y jamás olvidaremos haber vivido esta experiencia juntos. Te estaremos apoyando desde aquí. Mandándote toda nuestra energía. Guárdanos un sitio en el bus junto a MEC. Venidor Fest Forever. Lo estás haciendo genial. Confío en ti y estoy orgullosa de ti. A por todas, sin miedo, con mucha alegría y pasión. Te quiero, estamos contigo mi amor. Sofía. Qué bonito. Si estás aquí es porque te lo mereces. Muchísima suerte, Yoli. Sé tú mismo, sé tú misma. ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí? Eres suficiente, confía en ti, tú puedes. Que no te hagan dudar de todo lo que vales. Qué bonito. Gracias por haberlo dado todo. La familia del venidor está contigo. Disfruta y tráenos el premio por fin. Jorge de la Cruz. Queridos. O querida, o queride. Te vas a Balmo. Enhorabuena. Disfrútalo mucho. Y llévanos en el corazón. Mucha suerte. Quique. Pequenita. Pequenita. Qué bonito. Me está gustando esto, ¿eh? Oye. Si estás ahí, es porque te lo mereces. Nunca olvides disfrutar la música, que es lo más importante. Por cierto, estás invitados. A Zaraud y hacemos surfing. No, hombre. Que la vida es mal. El testamento. No, no. No está en largo. Lo que pasa es que... Pues es este, claro. Enhorabuena estás porque lo mereces. Pilla bufanda para Malmo. Eso soy yo. Y tú pusiste... Eres muy grande, te mereces esto y más, Meri. Ojo, qué guay, ¿no? El que gane se va a flipar con los comentarios. Bien. Suscríbete y entérate de todo. Chau. 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 Chau.